Ahora voy a ayudar a mi público en esto que se llama Querido Platanito Aquí en Querido Platanito es donde yo le respondo a todas las personas del público Sus dudas, les doy consejos, les doy remedios Y todo esto es a través del Twitter Y vamos con el primero que esta nos los manda Arroba Alex-29 Y dice Platanito, estoy preocupado pues dejé desbloqueado mi celular en la casa Y mi mujer está en la casa, ¿qué puedo hacer? Mira, abre tu Facebook, pon un moñito negro así, ves que pones un moñito negro Entonces llamas a tu mamá, te despides de ella y ve haciendo tu testamento Porque si lo encuentra y ve lo que tienes en tu celular Seguro eres hombre muerto Vamos que el que sigue Mira, este lo manda Arroba máximo guión bajo 24 Y entonces dice Platanito, ayer me mordió el perro del vecino Acabo de leer los análisis de sangre Tengo rabia, ¿qué hago? Mira, es normal que te enojes, obviamente, ¿no? Pero no vas a lograr nada enojándote Entonces yo te recomiendo que te relajes, respires Entonces, así, le vas a hacer así, mira Yo también así cuando Villalpando hace una pendejada y me da rabia Así, nada más medito Y ya, se te va a quitar la rabia, el enojo Ay, sí, yo nunca hago pendejadas Hombre mojado ¿Qué pasó? Pues fíjate lo que haces Villalpando ¿Se me zafó? ¿Ves? Se me quitó la rabia Vamos con el que sigue Este me lo escribe Peter Betanzos Y dice, Platanito, hace cuatro días que no hago del baño ¿Qué me recomiendas? Mira, te voy a recomendar esto Ah, sí, las pepitas son buenísimas para la digestión No, 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 no Mira, Peter, estas las vas a sembrar Y te aguantas unos seis meses Y seguro sacas una muy buena calabaza ¿Me das? ¿Quieres pepitas? Sí, claro Vamos con el que sigue El siguiente tuit Este me lo envía Arroba pati-bajodias Y dice Platanito, ¿cómo le puedo hacer para prender a mi esposo en la cama? Nah, pues te vamos a ayudar, Pati Porque tenemos a una mujer que es una experta Es guapa y sensual Ella es ¡Ninel Conde! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hasta me desperté! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bienvenides! ¿A poco de veras quieres que le dé un consejo a la señora para prender a su marido? ¿Es en serio que eso me trajiste? No, no, no No, tú no tienes que decir nada Solo convertene Uy, se va a prender el señor ¡Ay, por Dios! ¡Y a todos! ¡Está guapísima! ¡Amigos, Dinel Conde Noches con Platanito! ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó ¡Qué bueno! Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!